En Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con gusto celebramos 110 años. Y nuestro festejo va por México. Porque nacimos en México. Porque hemos vivido, luchado y disfrutado juntos el paso de tres siglos. Y hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir con México. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. 110 años. Con el gusto de México. De todo México.